Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer una nota biográfica y un fragmento de otro grande antiguo griego, Hesíodo. Hesíodo, hay dudas sobre su biografía, su datación en torno al 700 a.C. es discutida, algunos autores lo han considerado también como el primer filósofo griego. La investigación actual suele situar cronológicamente a Hesíodo como posterior a Homero, al gran Homero, y sitúa su nacimiento hacia la segunda mitad del siglo VIII o la primera mitad del siglo VII a.C. Hay acuerdo en que fue anterior a Simónides de Ceos, ya que se considera evidente que éste se inspiró en los versos de Hesíodo de su obra Los trabajos y los días. Los datos biográficos de Hesíodo se han obtenido principalmente de lo que él mismo dice en sus propias obras, con la excepción del dato del fallecimiento que procede de Aristóteles. El padre de Hesíodo se dedicaba al comercio de cabotaje en Cumas, en la costa occidental de Anatolia, donde pretendió hacer fortuna, pero al arruinarse tuvo que regresar a la tierra de sus ancestros en Beosia. Allí, en la pequeña población de Ascra, adquirió unas tierras y se dedicó a cultivarlas y al pastoreo, y fue probablemente allí donde nació Hesíodo, y pasó su infancia y adolescencia, dedicado también a la agricultura y al pastoreo junto con su hermano Perses, periodo fundamental en la formación y la inspiración de nuestro autor. Vamos a ver sus obras, como las de Homero, fueron objeto ya desde el siglo VI a.C. de estudio y veneración. Hesíodo puso por escrito y ordenó todo el cuerpo mitológico transmitido hasta entonces de forma oral. En su obra se basaron los mitógrafos posteriores clásicos, gracias a lo cual se ha conservado su obra en gran parte. Se le han atribuido muchas obras, pero actualmente se consideran auténticas sólo la teogonía que estamos diciendo, en la que relata la genealogía de los dioses de la mitología griega, a modo profético escrita en versículos, como lo escrito en los trabajos y los días. También los 54 primeros versos de El escudo de Heracles, el resto se considera apócrifo, y el catálogo de mujeres, del cual sólo quedan algunos fragmentos. Hay otras obras que le fueron atribuidas y de las que se conservan fragmentos, son las siguientes. consejos de Quirón o lecciones de Quirón, la boda de Seix, grandes eas, melampodia, descenso del pirito, dáctilos ídeos, grandes trabajos, egimio, los alfareros, ornitomancia, astronomía y otros fragmentos. Vamos a leer de Hesíodo una hermosa obra, Poemas Hesiódicos, edición a cargo de María Antonia Corvera Lloveras, de Ediciones Acal, 1990, publicado en Los Berrocales del Jarama, Torrejón de Ardós, cerca de Madrid, España. María Antonia Corvera Lloveras es doctora en Filología Clásica, profesora titular de griego de la Universidad de Valencia y catedrática excedente del Instituto Nacional de Bachillerato. Ha realizado estudios sobre Hesíodo, así como sobre el léxico médico en la tragedia griega, y ha traducido diversos autores de la literatura griega clásica y cristiana. De este libro Poemas Hesiódicos de Editorial Acal, edición de María Antonia Corvera Lloveras y traducción, vamos a ver los datos biográficos que dice nuestra traductora sobre nuestro autor Hesíodo. Casi todos los datos que poseemos de la vida de Hesíodo pertenecen al dominio de la leyenda, a no ser algunas noticias que nos da él mismo en algunos pasajes de su obra. El padre de Hesíodo vivía en Cime, colonia eólica de Asia Menor, y como muchos de sus contemporáneos, había tratado de enriquecerse dedicándose al comercio marítimo. Esto tal cual lo habíamos leído de nuestra fuente universal de acceso libre y de cita libre, que es la Wikipedia, ¿verdad? Habiéndose arruinado, lo mismo tal cual, por un naufragio de sus naves, atravesando el mar Egeo, se estableció en Beosia, en la aldea de Ascra, situada al pie del monte Helicón. Allí compró un poco de tierra para trabajarla. En esta tierra nació y fue creciendo el poeta Hesíodo, y esta región de Grecia central, con su aislamiento de vida campesina, su riqueza en tradición antiquísima y su manera de ser tosca y fuerte a la vez, influyó de manera decisiva en su carácter y su poesía. Durante su juventud, Hesíodo hizo vida de pastor en las montañas. Más tarde cultivó la tierra que probablemente recibió en herencia de su padre. Su mundo era el de los pequeños agricultores, que aunque eran libres, habían de mantener una dura lucha para poder sobrevivir. La tierra producía muy poco. En su obra no hay ninguna idealización de la vida en el campo. En el proemio de su Teogonía, Hesíodo nos relata cómo las musas, mientras pastoreaba sus ovejas por las laderas del monte Helicón, se le acercaron y sus voces le despertaron la vocación poética y le entregaron una rama de laurel que, a modo de bastón, era la enseña del bate. Más tarde concurrió a los juegos funerarios dedicados a Anfidamante, en Calcis, junto con otros poetas. Triunfó con un himno y obtuvo un trípode que consagró a las musas del Helicón, en el mismo lugar en el que ellas, por primera vez, le habían despertado su vocación poética. Esta noticia ha constituido uno de los principales argumentos que nos sirven para situar cronológicamente a Hesíodo. El material arqueológico demuestra la existencia de competiciones poéticas semejantes en juegos fúnebres de finales del siglo VIII a.C. y principios del menos siete. Hesíodo concibe su misión dentro de la sociedad como la de un maestro sacerdote. Rústico pastor recibe al pie del Helicón la visita de las musas que le avisan y le asignan la misión de cantar el linaje de los bienaventurados que siempre existen. Comillas y cita a nuestro autor, la traductora, ¿verdad? Vamos a leer de la Teogonía de Hesíodo en esta edición de Ediciones Acal, 1990, Madrid, en traducción de María Antonia Corbera Lloveras, que aclara que el título de la Teogonía no fue dado a este poema por su autor, sino probablemente por los filólogos alejandrinos. Aparece por primera vez en el siglo III a.C. en un escrito del estoico Crisipo. El poema, tal como nos ha llegado, consta de mil veintidós versos. De este poema de la Teogonía de Hesíodo vamos a leer la relación sobre Afrodita, que dice nuestro autor, y que dice así. En torno, una blanca espuma salía de la piel inmortal. En medio de ella se formó una doncella. Primero se acercó a la divina Citera, y desde allí se dirigió a Chipre, rodeada de olas. De allí salió a tierra la veneranda y bella diosa, y al paso de sus pies delicados iba creciendo la hierba. A ella los dioses y los hombres la llaman Rodita, diosa nacida de la espuma, y también Citerea, de hermosa la corona, porque brotó de la espuma, y Citerea, porque se dirigió a Citera, Ciprogenia, porque nació de Chipre, batida por las olas, y Filomedia, porque nació de los genitales. La acompañó Eros, y el bello Hímero, la siguió desde que nació y se encaminó hacia la tribu de los dioses. Y este honor posee ella desde el principio, y tiene asignada esta parte entre los hombres y los dioses inmortales, charlas de doncellas, sonrisas, engaños, dulce placer, amor, y ternura. Hesíodo, más de veinticinco siglos tu cronología, tu dedicación a los dioses griegos, a la mitología griega eterna, que ha formado toda nuestra cultura y todo nuestra arte poética. En este siglo XXI, rodeados de tristeza por la invasión rusa a un país libre como Ucrania, la poesía, un minuto de poesía, puede alimentarnos, confortarnos el espíritu, mantener siempre la esperanza de que la libertad es el mayor tesoro del hombre y jamás debe ser violentada. Gracias amigos por ver este programa. Hasta pronto.